Hoy estamos aquí varios alcaldes y alcaldesas de la izquierda soberanista en representación de la que es la primera fuerza municipalista del país, con 145 alcaldes y 1.402 concejales y concejalas, para hacer un llamamiento a la sociedad vasca a participar masivamente en la movilización convocada por EH Bildu para el próximo sábado bajo el lema Nació Agara. Las y los alcaldes de EH Bildu lo tenemos claro. Somos una nación y somos una nación con derechos. Somos una nación que quiere decidir qué quiere ser y cómo se quiere organizar. Estamos en una semana decisiva en el Estado español, donde se va a abrir una ventana de oportunidad para tratar una de las grandes cuestiones que afectan a vascos y vascas, el modelo territorial del Estado. La ciudadanía vasca tiene que ser un actor principal en este debate sobre el modelo territorial y tiene que demostrar que este país quiere caminar en una dirección. El sábado 18 de noviembre vamos a tener una gran oportunidad para ello. Vamos a llenar la calle Autonomía para enviar un mensaje claro y contundente. Somos una nación. Nació Agara. Las y los alcaldes vascos hemos tenido un papel preponderante en la historia, a la hora de defender los derechos que nos corresponden a los vascos como nación. Quienes nos encontramos hoy aquí en representación de las y los alcaldes de la izquierda soberanista vasca, somos muy conscientes de la fase política en la que nos adentramos. Como alcaldes de EH Bildu estamos dispuestos y dispuestas a jugar el papel que nos corresponde en este momento histórico y a trabajar incesantemente en el día a día para mejorar las vidas de la gente. Pero sin el apoyo y el empuje de la ciudadanía vasca, el recorrido que vamos a tener que hacer entre todos va a ser muy dificultoso de realizar. Necesitamos el apoyo y el empuje de la gente en este momento histórico. Por eso es importante la movilización del sábado, porque se va a poder visualizar qué es lo que quiere y desea este pueblo. La nuestra es una nación con derechos y quiere ejercerlos, pero también es una nación solidaria, que vive con enorme preocupación la situación que están viviendo las y los palestinos. La nuestra es una nación con memoria, que en estas fechas tan señaladas mantienen el recuerdo a Santi Broard y a John Yosumoguruza. Y es una nación antifascista que siempre cierra las puertas a las ideas totalitarias. El sábado llenemos la calle Autonomía de Bilbao para difundir un mensaje claro al mundo. Nació Agará. Somos una nación. Y somos una nación solidaria, con memoria y profundamente antifascista. A salvar en Amasortian, de Noc Bilbora.